Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meto Windy, martes 24 de agosto. Quiero hablaros de la INVES 95E, que está situada al sur, ahora mismo de las costas de México, en el Pacífico Oriental. Y quiero haceros la primera previsión o pronóstico de esta INVES, o de este INVES, como queramos llamar, sistema, perturbación, etc. Pero lo vamos a ver de dos maneras. Os voy a enseñar los primeros pronósticos de la manera como siempre normalmente lo hacemos, con todos los modelos, con las trayectorias, las líneas. Pero luego os voy a enseñar hoy, por primera vez, algo nuevo, que a los que seguro amáis la meteorología os va a encantar, puesto que vais a ver cómo los modelos, por medio de tablas numéricas, con datos, no con líneas, sino con datos numéricos, vais a ver la previsión detallada que ya está empezando a dar algún modelo de esta INVES y de este posible huracán, en este caso que todo indica que va a ser Nora. Así que vamos allá porque veréis que es muy, muy interesante este vídeo. Mirad, ahora mismo la INVES 95E está situada aquí, es esta perturbación que veis ahora mismo, que yo os marco, aquí la veis perfectamente, como ya se está organizando el Centro Nacional de Huracanes. Simplemente el Centro Nacional de Huracanes lo que nos dice es que, bueno, que hay un 90% de probabilidades de que se forme una depresión tropical en las próximas 48 horas, que se está organizando mejor y que esta es más o menos la trayectoria que veis que ahora mismo sigue. No da más detalles de ahora mismo de esta. Bueno, si nosotros nos vamos ahora mismo a Windy, veis que ahora mismo tiene pues 32 kilómetros por hora, una presión de 1.800 pascales, esto hace 3 horas, es decir, que ya evidentemente habrá cambiado un poquito esta situación de esta INVES 95E. Vale, si nosotros ahora mismo nos vamos a la página en la que vemos todas las imágenes de los satélites y todos los datos, tampoco nos da muchos más datos, simplemente 20 nudos de intensidad y ya está. Vale, ahora nosotros nos vamos a ir a la página que como sabéis, esta es una página muy interesante, que ya sí que nos indica claramente cuáles son las primeras previsiones que están haciendo los modelos de esta INVES 95E. Habéis notado en la gráfica que mencionamos anteriormente del Centro Nacional de Huracanes, como más o menos la trayectoria que iba a seguir era una cosa parecida o paralela, como veis, a la costa de Colima, Guerrero, Oaxaca, etc. Y en efecto, los modelos ya más o menos nos indican eso. Daros cuenta ya la intensidad que empiezan a mostrar los modelos, ojo a este dato. Los modelos ya indican una intensidad de categoría 1, que sería lo amarillo, de categoría 2, que sería lo marrón, y de categoría 3, que sería lo rojo. Es decir, los modelos ya le dan una intensidad de huracán entre categoría 2 y categoría 3. O sea, ya con esto simplemente ya empezamos a ver la intensidad y la peligrosidad que podría tener esta tormenta, evidentemente, si se acercara mucho a Tierra. De momento veis que al principio algunos modelos le daban muy cerca de la Tierra, y de hecho algunos le siguen dando todavía muy cerca de la Tierra, pero la mayoría la van retirando de la Tierra. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta y observar también que estaría muy cerca de Baja California Sur. Es decir, que esto hay que tenerlo también muy en cuenta. Bien, si seguimos viendo más modelos, para que vosotros veáis más o menos cómo hacemos esto, bueno, pues esto es lo clásico, lo que siempre hacemos, que por cierto, esta página se ha modificado, la han mejorado una vez más. Porque mirad, aquí tenemos ahora, por ejemplo, un modelo de consenso, el IVF-CN, que quiero enseñaros esto, es decir, una cosa es un modelo de conjuntos, ya sabéis, un modelo de conjuntos es un mismo modelo que se ejecuta muchas veces, con diferentes parámetros al principio. Pero un modelo de consenso es diferentes modelos, que al mismo tiempo se hace un promedio de esos modelos. Luego, por lo tanto, aquí vemos ya una primera aproximación de lo que el Centro Nacional de Huracanes parece prever para esta Inverse 95E. Y lo que parece prever es que podría llegar a los 85 nudos. Quedaros con esta cifra. 85 nudos. Estamos hablando de categoría 2. 85 nudos ahora mismo sería ya categoría 2. ¿Veis? Bueno, hay modelos que le dan hasta 100 nudos, como estáis viendo aquí, es decir, ya categoría 3. Hay otros modelos que dan un poquito más baja, pero como veis, casi todos le dan categoría 1 como mínimo. Bueno, hay otro que le da hasta categoría 5, ya se sale del gráfico. Pero bueno, esta es la primera aproximación. Recordad que esto es una primera aproximación que estamos haciendo a esta tormenta. Luego, por lo tanto, ya empezamos a ver aquí modelos muy interesantes que nos ayudan a entender claramente cuál es la previsión que podríamos esperar de esta tormenta. Bien, ahora vamos a pasar a la trayectoria. Mirad, la trayectoria que nos están indicando ahora mismo los modelos también. Aquí veis los principales modelos. Aquí tenemos otro de consenso, que es el TVCN, que es un modelo que se hace basándose en otros modelos. Ese es el promedio de otros modelos. Que es uno de los que, en este caso, como veis, el Centro Nacional de Huracanes podría tenerlo muy en cuenta. Y veis que la trayectoria que ya le da, más o menos sería paralela a la costa, pero sin acercarse tanto como, por ejemplo, dice el modelo CTCX. Luego, por lo tanto, ya con esto simplemente ya tendríamos más o menos una idea. Ya vemos que se va a intensificar muy pronto, que va a ser un huracán prácticamente con toda seguridad de categoría 1, que los modelos le están dando 2 o 3, 2 o 3 podría tener esa intensidad, y que, bueno, con la trayectoria, ya lo veis más o menos, que podría estar también muy cerca de Baja California Sur. Bueno, ahora lo que quiero enseñaros es lo que os he dicho anteriormente. Ahora es otro modelo, pero con una tabla numérica. Y vais a ver qué interesante es esto. Mirad, nos vamos a ir a esta página. Vamos a acercarnos un poquito más para que lo veáis, evidentemente, mejor. Y lo vais a ver mucho mejor. Mirad, ahora mismo, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Bueno, lo que nosotros ahora mismo estamos viendo es el modelo SIPs, que es un modelo que lo que trata es de pronosticar la intensificación de los huracanes o de los ciclones tropicales. Aunque veáis aquí mucho número, tranquilos que esto es fácil, fácil de entender. Evidentemente hay parámetros que yo todavía tengo que seguir investigando acerca de ellos. Pero bueno, vais a ver cómo yo os voy a dar una explicación bastante sencilla. Mirad, lo que hace este modelo, el modelo SIPs, es lo siguiente. Coge los datos iniciales, por ejemplo, de un modelo, por ejemplo, de la versión GFS, del modelo GFS. Coge los modelos iniciales y los ponemos aquí, en esta columna de la izquierda. Por ejemplo, ¿cuánto es ahora mismo la intensidad que tiene esta tormenta? Pues 20 nudos, es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es, por ejemplo, la velocidad de los vientos, de la cizalladura del viento? Pues mira, 16 nudos. ¿Cuál es la dirección de los vientos? Pues mira, 84 grados. ¿Cuál es la temperatura de las nubes a 200 milibares? Pues mira, 53 grados bajo cero. ¿Cuál es la humedad? Pues mira, 89% entre 500 y 700 milibares. ¿Cuál es, por ejemplo, la velocidad de traslación? Es decir, ¿a qué velocidad se mueve? Pues 6 nudos. ¿Cuál es el contenido de la energía calorífica que hay en el océano? 17, me imagino que son los 17 kilojulios. Es decir, aquí te indica unos parámetros con los que inicialmente se hace el pronóstico ahora al futuro. Y daros cuenta que dentro de 6 horas lo que se espera como llegue a tener, por ejemplo, este huracán, perdón, esta Inves, la intensidad. ¿Qué nos dice el modelo? Mirad, el modelo nos dice, esto está hecho hoy a las 6 de la mañana. Yo he estado esperando la actualización, pero todavía no la he encontrado, todavía no se ha producido y, por lo tanto, aunque ya tengo las actualizaciones del Atlántico, es decir, de la 97L y de la 98L, tengo esto mismo, pero para la 97L y para la 98L he querido hacerlo simplemente para la Inves 95E, porque sinceramente creo que es la más interesante, es la que realmente puede afectar más a la población. La 97L y la 98L, de momento, no creemos que vaya a afectar a la población. Por eso he cogido esta, aunque esté un poquito más atrasada. Y, por supuesto, esto hay que tomárselo como una primera aproximación, primera aproximación, que esto, por supuesto, va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un pronóstico, daros cuenta, a 7 días. A 7 días, luego, por lo tanto, esto va a cambiar. Aquí tenéis las horas, el pronóstico a diferentes horas. Aquí tenéis la intensidad que se espera que coja la tormenta. La máxima intensidad, aquí la tenéis, para dentro de 132 horas, 93 nudos. Es decir, este modelo prevé que ahora mismo esta Inves 95E va a llegar a ser un huracán de categoría 2 cercano a categoría 3. Eso es lo que nos indica ahora mismo. Luego nos indica, pues, cuáles son, por ejemplo, la velocidad de los vientos cortantes que va a tener, pues, en altura. Nos indica, atención a este dato, la temperatura del mar según vaya moviéndose hacia el oeste-noroeste. Daros cuenta que va a encontrar zonas con 29 grados y con 30 grados. Atención a esto, ¿eh? Luego nos indica, por ejemplo, al mismo tiempo, cuál va a ser posiblemente la velocidad como se vaya moviendo a lo largo de su trayectoria. Veis que estos son nudos, ¿eh? 6 nudos, 7 nudos, luego se moverá más rápido, 10 nudos, 13, 14 nudos, etc. Aquí nos indica, por ejemplo, cuál va a ser la humedad que va a haber durante toda la trayectoria. Entonces vemos que hay una humedad bastante alta, lo que podría favorecerle, evidentemente, su intensificación. Y, en fin, aquí nos da otros detalles muy interesantes. Quiero mostraros uno del que hay que tener mucho, mucho cuidado. Mirad, es este. Es cuánto se va a acercar a tierra. Daros cuenta que ahora nos dice que estaría a 293 kilómetros de las costas de México. Pero que podría estar, cuando esté en la latitud 18 grados y 104 de longitud, a 59 kilómetros de México. Esto sería en Jalisco. Pero ya os digo, ya os digo, según las últimas actualizaciones de las 12, que claramente en la tormenta todo indica que se va a ir trasladando más hacia el oeste y más separado de las costas de Jalisco o de Michoacán o de Colima. Luego, por lo tanto, tranquilos con este dato porque, de momento, no pensamos que vaya a acercarse ni mucho menos tanto. Pero lo que quiero deciros es que ya veis cómo nos indica exactamente los kilómetros a los que se espera que esté la tormenta en diferentes horarios. Es decir, en diferentes previsiones que nos hace el modelo. Y luego, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el contenido calorífico que hay en el mar, la energía calorífica que puede intensificar también la tormenta. Y luego, mirad, aquí tenéis esta gráfica que es, esto es increíble. De verdad, es una maravilla cómo esta gente trabaja. Mirad, aquí lo que vemos es lo siguiente. Cómo cada parámetro atmosférico, por ejemplo, la humedad, la vorticidad, los vientos cortantes, la temperatura del mar, el contenido de energía calorífica en el mar. De qué manera cada uno de estos parámetros contribuye a la intensificación o a la no intensificación. Es decir, a la degradación de la tormenta. De tal manera que todos estos números que vosotros estáis viendo aquí son nudos. Todos son nudos. Tres nudos, diez nudos, veintisiete nudos, treinta y cinco nudos. Por ejemplo, ¿cuál es el factor que más va a contribuir a que esta Inves 95e se intensifique? Bueno, pues según el modelo Sips va a ser la temperatura del mar. Daros cuenta que la temperatura del mar, por ejemplo, para dentro de 120 horas, contribuiría a la intensificación de esta tormenta en 42 nudos. Si a estos 42 nudos le sumamos otros parámetros que van a contribuir a su fortalecimiento, por ejemplo, este de 22, si le restamos los parámetros que pueden contribuir a que la tormenta disminuya de intensidad, al final nos quedamos con un total. Es decir, para dentro de 120 horas, este modelo prevé que esta tormenta se va a intensificar en 69 nudos. 69 nudos más los 20 que ya tiene serían 89 nudos para dentro de 120 horas. Es decir, dentro de cinco días. Nos vamos a dentro de 120 días, 120 horas, perdón, y aquí tenéis los 89 nudos que os hemos dicho. O sea, daros cuenta cómo nos indican cuáles son los factores que contribuyen a su intensificación y los factores que contribuyen a su degradación. Bueno, esto lo hemos estado siguiendo con el huracán Henry y hemos visto perfectamente la progresión, según este modelo, que estaba haciendo Henry teniendo en cuenta estos datos. Ya os digo que a medida, a medida que el pronóstico es a 5, 7, 8 días, evidentemente el pronóstico va a cambiar y no es lo más exacto. Pero, por supuesto, pronósticos a 48 horas van a ser muy exactos y muy útiles que nos pueden servir para darnos detalles interesantes de vientos, como vais a ver, de lo cercana que va a estar la tormenta, por ejemplo, de tierra, si va a entrar en tierra, si no va a entrar en tierra. En fin, son datos que, como veis, es una primera aproximación que queríamos haceros a la tormenta posiblemente en hora y que, como estáis viendo, pues bueno, todo indica que puede ser un huracán de categoría 2, cercano incluso a categoría 3. Y, bueno, ya os iremos diciendo más adelante todos estos datos actualizados para que vosotros podáis conocer mucho mejor la previsión de esta posible tormenta y de este posible huracán. Muchísimas gracias, espero que este vídeo, como siempre, os haya servido, os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.